Firmes en la fe, colmados de alegría, dando lo mejor, poniendo el corazón, abriendo bien los ojos, tendiendo nuestras manos, queremos ser signos de amor. Es nuestra misión, los jóvenes esperan, ¿cuánto por hacer? Hay tanto que soñar, mirando hacia el futuro, con Madre Majarela, es tiempo para celebrar. 150 aniversario, oh 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 oh, 150 aniversario, oh oh oh. 150 aniversario, oh oh oh, caminando por María, vamos juntos dando vida y empeñando el corazón. Firmes en la fe, colmados de alegría, los jóvenes esperan, ¿cuánto por hacer? Hay tanto que soñar, con Madre Majarela, juegando para el futuro, el tiempo para celebrar. Joy, leader, jubilation, oh oh oh, joy, leader, jubilation, oh oh oh. Our holy mother, Mary, come with us and bless our way, 150 years. 150 years. 150 years. 150 aniversario, oh oh oh. 150 aniversario, oh oh oh, caminando por María, siempre siendo dando vida y conciliando en nuestro corazón. 150 aniversario, oh oh oh, 150 aniversario, oh oh oh, caminando por María, vamos juntos dando vida y entregando el corazón. vamos juntos dando vida y entregando el corazón. y entregando el corazón. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con los животos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!